¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy te voy a estar enseñando cómo diseñar una portada, una foto de perfil para tu grupo de Facebook enfocado en la venta. Para comenzar este video amigos míos, tengo que dejar muy claro algunas bases que tienen que tener en consideración antes de armar una portada. Primero que nada y lo más importante amigos es que el tema de las portadas dentro de los grupos no son únicamente estéticas sino que también tienen algunas otras funciones que ya vamos a ver a continuación. Entre estas, así haciendo un resumen chiquitito, les puedo decir que la primera es pues desarrollar una imagen de marca, lograr que digamos la temática o la comunidad que están armando ustedes sea identificada, sea fácilmente identificable. Que la gente los pueda reconocer a ustedes como administradores, como grupo, cosa de que a la larga esto favorezca mucho más su crecimiento. La segunda cosa que es muy importante considerar acá es este tema de estar bastante visibles a un nivel de búsqueda y posicionamiento dentro de las redes sociales, en este caso Facebook. Les digo esto porque mucha gente cuando está buscando en internet grupos, comunidades, lo que, bueno vamos a decir en resumen lo que uno necesita en ese momento, pues las imágenes hacen mucho peso en un tema de selección. Cuando nosotros no hemos diseñado algo que está adaptado al gusto, al interés o a la necesidad de la gente, obviamente pasan por encima de nosotros y no se molestan en entrar al espacio que hemos creado. Y lo más importante de todo esto es que la gente logre reunirse en el espacio que tú vayas a crear. Creo que por última parte y lo más importante creo yo de todo esto que te estoy hablando viene a ser el tema de los objetivos que tú tienes por cada comunidad o cada espacio que tú creas en Facebook. Ojo, acá, ojo, hago mucho recalque porque no todos los grupos en Facebook están diseñados para la misma intención, no todos tienen la intención de generar dinero, no todos tienen las mismas funciones y servicios que un grupo enfocado en la venta. Muy importante porque, bueno, obviamente ustedes van a ver un montón de tutoriales por todo internet hablando sobre cómo armar un grupo, bueno, de la manera general. Y creo que vale decir que para cada grupo que vas armando la diferencia está en el objetivo que tú tienes con la comunidad que vas a crear. En este caso, como estamos haciendo uno de compra y venta, o perdón, mejor dicho, cuando estamos haciendo uno enfocado en la venta, o sea, estamos hablando de una comunidad en la cual se va a estar dirigiendo hacia un producto determinado, hacia una temática, hacia un rubro que está muy relacionado a un tema de comercio. Obviamente, pues tiene diferentes objetivos, diferentes metas que tú vas a querer lograr. Ah, por ejemplo, uno de compra y venta, que si quieres ver todo lo que estamos armando también con uno de compra y venta, igual te voy a estar dejando los links de todo este contenido acá en el comentario fijado para que lo puedas revisar. Pero básicamente, como te digo, es muy diferente a uno de compra y venta, uno general, uno de memes, uno de exclusivamente de videos, uno de bromas, uno de tiktoks, va a variar completamente en todo lo que tú vayas a armar, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, estas recomendaciones de entrada, pues obviamente voy a estar mostrándote los parámetros más importantes, así que vámonos directamente al video. Estamos acá dentro de Facebook. Por un lado, quiero que entiendan que cuando uno diseña una portada, esta misma portada va a saltar al tema de la foto de perfil. No se puede colocar diferentes imágenes, lo que nos dificulta un poquito este tema, porque lo que vaya a calzar dentro de la imagen tiene que calzar también al lado izquierdo. Ya les voy a mostrar cuáles son las dimensiones correctas. Y bueno, y la otra situación es que además de estar resaltando y dándole un tema de estilo, marca al grupo, tienes que enfocarte en que los espacios libres que vas a tener de toda la portada van a servir para hacer una estrategia de crecimiento, una estrategia de venta, en fin, la estrategia que tú quieras lograr en el momento en el que te encuentras con este grupo. ¿Sí? Yo ya te voy a estar mostrando lo básico, la base, y ya después de eso tú ya lo adaptas a lo que tú necesitas en este momento. ¿Ok? Así que, bueno, primera cosa importante, tengo que decirles que hay unas dimensiones para el tema de grupos. Vamos a ir un ratito a Google y quiero que vean, para que el video pueda servir en general, vamos a poner dimensiones portada a Facebook grupos. Quiero que entiendan que Facebook como tal te da unas dimensiones que son, pues, las que ves acá, que es de 1640 x 856. Es lo que ellos consideran que es lo adecuado para colocar en los grupos, pero vas a ver aquí abajo que también hay otras dimensiones. Por ejemplo, acá hay una imagen que estoy colocando que dice que es de 820 x 428 pixeles. No quiero que te estreses, tampoco quiero que estés pelando cable, porque aquí, mira, incluso aquí hay otro que te dice que es de 820 x 257. Son medidas referenciales. La base de todo esto va a ser que tú puedas tantear en tu editor de fotografía cómo armar esto sin tener que estar dañando la experiencia a nivel celular y a nivel computador de cada uno de los usuarios que entre. Nada más. Te lo voy a enseñar. Voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para que pueda calzar. Yo voy a usar las medidas que me da Facebook en esta oportunidad para que veas que no hay mucha diferencia con lo que he hecho en el otro video sobre grupos de compra y venta. Entonces, bueno, estamos en Photoshop. Este es el diseñador que yo utilizo, que el que más me gusta hacer, porque de One de entrada, pues, tiene muchas opciones. Nuevamente, diría que no es que Photoshop es la gloria de los diseños y no vas a poder hacer otra portada con otro editor. De hecho, puedes hacerlo con distintos y muchos tienen las opciones que nosotros necesitamos de este video. ¿Sí? Así que no te preocupes. Solamente descarga el que mejor se acomode a tus gustos y utilizas las herramientas parecidas a las que te voy a estar diciendo. Ok. Voy colocando las dimensiones que me está pidiendo Facebook y básicamente le damos ok y se va a crear una pantalla como esta. Quiero que te des cuenta que todos, esta dimensión es referencial con todas las que vas a ver que te van a ir, pues, vamos a ir sugiriendo cada uno de los espacios. Mira, el de 420x428 es casi de la misma dimensión que el de 420x257 y si te das cuenta es casi similar a la que yo he puesto, así que todas son medidas referenciales. Ahora, hay un espacio en todo este grupo, o bueno, en toda esta pantalla, que digamos que va a ser la parte donde tendría que caer la foto de perfil. Ok. Lo estoy poniendo con este cuadradito que ves acá y más o menos aproximadamente es por ahí. Algún rato tiende a variar, pero por lo general está en la parte del medio. Y los otros dos costados, te lo voy a poner así en colores para que puedas darte cuenta. Estos dos costados que tú estás viendo acá son los espacios donde puedes colocar otra clase de imágenes, ¿eh? Y, bueno, lo principal va a ser siempre el medio para que puedas salir. Otra forma de que te puedas dar cuenta a dónde tiene que ir esta situación es que te fijes en la foto de perfil que sale al lado izquierdo. Mira, si te das cuenta, y yo voy a tratar de hacerle un zoom para que puedas ver. Mira, esta fotito me está mostrando dónde está el encuadre correcto. Supuestamente está casi detrás del hombre de blanco con pantalones azules que ves acá en el lado de la portada. Y está casi cerrado con la parte en la cual está el otro muchacho con casi de cuclillas. Que si lo movemos por acá. Mira, entonces, más o menos, este cuadradito que ves aquí es el que hay que respetar. Ahora, ¿puedo usar esto de referencia? Sí, puedo utilizarlo de referencia si quieres, como para que puedas ver hasta dónde va la situación. Yo lo voy a colocar para que veas. Simplemente voy a hacer el espacio más grande. Y digamos, más o menos, aproximadamente. Ese es el espacio que hay que respetar. Casi, casi lo que nosotros estábamos planteando. O sea, si te das cuenta, digamos que esto es la situación esta del encuadre. Va más o menos hasta por acá. Más o menos. Yo lo voy a poner hasta por ahí, más o menos, porque también hay que respetar un poquito de distancias. Es casi lo mismo. Entonces, ahora, una vez que está todo esto armado, pues lo básico va a ser siempre tener una portada temática a lo que estás armando. Nuestro grupo que estamos armando acá, enfocado a la venta, es sobre moda masculina. Ojo, yo ya te había hablado que esto no tiene nada que ver con el hecho de tener que vender y vender productos. Por más de que acá mi título dice que es de una tienda, no tiene que tener la intención de que yo coloque mis productos de tienda. Puede ser que los coloque en alguna oportunidad, pero no es la base. Entonces, como estamos hablando de la temática de moda masculina, hay que buscar, pues, imágenes relacionadas a moda masculina. Y en base a eso armamos la portada. No es nada más. Mira, hay un montón de fotos. Yo, honestamente, voy a colocar alguna que se vea bastante, pues, interesante. De entrada, bueno, vamos a cambiar un poquito las configuraciones para que nos aparezcan imágenes grandes. Mientras más grande es la imagen, más fácil es la edición. Eso, ténganlo en mente. Bueno, me está gustando bastante esta imagen. La verdad, creo que la voy a utilizar solamente porque de verdad que tiene mucho estilo. Entonces, bueno, básicamente tú te abres la imagen, no es gran drama y, pues, la pasas al otro lado. Entonces, tenemos acá la imagen que tenemos de moda masculina. Vamos a subir un poquito esto para ver dónde entra el encuadre. Y date cuenta, esto es lo que a mí me importa. Que la parte básica de la imagen, la parte más fuerte, pueda calzar justo en el cuadrado que estoy marcando. ¿Por qué les digo esto? Bueno, básicamente, espérense, les voy a mostrar justamente de la teoría que les decía. Si yo coloco moda masculina, se van a dar cuenta que en la foto de perfil no todas las imágenes están bien puestas. Y a veces hay hasta problemas de identificarlo. Mira, date cuenta. Estos son los grupos que están marcados acá. Y hay algunos, como por ejemplo, este de acá que, pues, ha colocado la imagen de una mujer. Pero un poco difícil de distinguir porque, obviamente, pues, solo se ve la mano y demás. No es tan fácil de entender como este, por ejemplo, que ha mostrado, está mostrando prendas. Que es más fácil, más notorio y junto con el título hace que, pues, de alguna manera sea más atractivo. O sea, yo de entrada veo moda masculina y la ropa y, ok, me suena interesante. Pero cuando no sabes encuadrar algunas cosas, por ejemplo, te sale cosas como, por ejemplo, esta que ves aquí. Que si lo enfocas, son muchas modelos. Lógicamente, la portada se debe ver bien, pero acá en la imagen de perfil yo no puedo distinguir nada. Este de acá arriba, que recién se ha creado, mira, tiene el rostro de un joven, de un muchacho y se ve bastante bien. Entonces, la idea es justamente por eso respetar ese encuadre del que te estoy hablando. Ahora, otra de las cosas muy importantes en esta parte para que la gente te identifique y diga, bueno, me encanta y quiero entrar y quiero ver qué hay en este grupo. Es que nunca hagas algo que se repita dentro de estos circulitos, ¿no? Trata de distinguirte. Por lo general, fíjate que la mayoría de la gente coloca, pues, hombres, ropa y hasta ahí, digamos, hasta en algún caso, pues, mujeres. Entonces, trata de hacer algo que cambie mucho el patrón. Por ejemplo, este de acá, que estoy viendo en amarillo, es más notorio porque es amarillo. Básicamente, no, si ahorita comparo con estos de aquí, de los grupos que están saliendo en la pantalla, o sea, es más difícil de ignorar porque está en colores y los demás están en blanco y prácticamente en negro. Entonces, yo de este punto, bueno, eso ya queda a, queda, pues, a tu decisión. Puedes agarrar y puedes cambiarle de colores, puedes hacer algo que sea más llamativo, puedes ponerlo en otras escalas. Ve tú. Para propósitos prácticos, yo digamos que voy a agarrar y la parte del fondo, todo lo que viene a ser el fondo, fondo. Lo voy a cambiar de color. Dense cuenta que ya de entrada se ve bastante bien. Ahora, lo otro que tiene que ser importante es que hay que, pues, darle de alguna forma un nombre, alguna clase de identificador. Esto puede ser que quede en la foto de perfil como la de portada. Depende de ti. Las letras, en este caso, siempre se van a leer muy pequeñas. Pero a mí sí me interesa que en algún punto se pueda leer moda masculina. Tú ya verás, lo puedes hacer más profesional de lo que lo estoy haciendo yo. Ahora, mira, vamos a probar cómo se ve. Y veas que realmente tiene mucha ciencia. Ok, subimos la imagen. Ahora, date cuenta que ya de entrada, así colocándolo frío tal cual, al lado izquierdo, sí se nota que ha calzado muy bien la imagen donde yo quería. Hay algunas cosas, y aquí es donde te digo el tema referencial. Hay algunas cosas, por ejemplo, en un tema de nombres y espacios que no se van a ver bien en la portada. Y es una cuestión de volver a configurarlo, volver a ver dónde entra, ¿no? Ahora, si hago el zoom, vamos a hacer el zoom correspondiente. Fíjate, acá, solo colocando moda masculina, ya ves que está la foto del hombre y está el nombre de la tienda. Mira, lo voy a actualizar acá para que puedas ver lo que hicimos y cómo queda. Ahora, mira, yo acá comparando esta imagen que he creado con las otras de aquí abajo, ya hay una diferencia, ¿ves? El hombre se nota por encima de todo. Es muy notorio y es atractivo. Incluso ese tema de celeste lo hace ver bastante bien. Esa es la primera parte de este video donde tienes que lograr entender cómo va funcionando el tema del encuadre para la foto de perfil. Pero ahora vamos a hacer algunos cambios para que pueda calzar bien dentro de la portada. Y, obviamente, también te voy a estar mostrando ahora qué otras cosas deberías colocar dentro de este espacio. Va, vámonos al tanteo. Ahora sí es un tema de agarrar y calcular desde lo que tenemos y lo que se ve. Si se dan cuenta, lo fuerte de la portada está cortada básicamente casi a la letra C y hasta abajo se llega a leer hasta la letra S. Entonces, tenemos que reducir un poquito todo el contenido. Volvemos a nuestro editor y es importante volver a delimitar ese tema para que no nos caiga en mal plan. Ahora, nuevamente, agarramos, pues, vamos a redimensionar y vamos a colocar imágenes dentro de este espacio. ¿Ok? Y, lógicamente, hay que ver también hasta dónde se estira. Entra completamente el brazo y entra hasta justamente esta esfera luminosa. Y puedo decir que entra hasta esta línea que está medio curva. Entonces, más o menos, creo que, si lo vemos bien, aproximadamente, creo que este es la dimensión, este es el espacio donde va a salir todo dentro de la foto de portada. Y lo que está arriba no es que no sale, amigos. Quiero que se den cuenta que todo lo que está en ese espacio sigue en la fotografía. Solamente que las personas que entren dentro de la fotografía van a poder ver la portada. Luego, no hay más. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, de entrada, si se dan cuenta, la parte de moda masculina queda afuera. Igual, Chris, a la mitad. Vamos a darle un poquito más de orden. Ahora, más allá de todo esto, ahora sí entra la otra parte. Yo voy a utilizar este espacio para aumentar el crecimiento de mi grupo. O sea, la primera meta que tú tienes cuando vas creando uno de estos grupos es que la gente vaya llegando. Entonces, los espacios que quedan libres, por ejemplo, te estoy hablando de este espacio que ves acá, como el espacio que estás viendo al lado izquierdo. Estos dos espacios los puedes utilizar para colgar anuncios. Lo bueno y lo efectivo de esto es que la gente cuando ingresa a uno de estos espacios, ni bien entra, lo primero que ves es la foto de portada. Y ahí tienen los anuncios colgados y de alguna manera le prestan atención primero a eso antes que todo lo que esté por abajo. Nuestra intención para poder aumentar más el crecimiento es colocar alguna llamada a la acción dentro de este espacio para que la gente nos aporte más. Ahora, voy a hacer un anuncio específico para la gente que quiera vender sus productos y otro anuncio específico solamente para los usuarios. Mira, date cuenta, ese es el primer anuncio que estoy dejando. Mi intención meramente, ya les he dicho, es lograr que la gente hable conmigo. ¿Sí? Y yo justamente es eso lo que quiero. Quiero que la gente se sienta interesada en contactarme para vender más productos. De ahí consigo yo proveedores. De ahí yo puedo conseguir incluso información sobre productos. De ahí yo puedo incluso vender mis propios productos y ofrecerlos a otras personas para que lo vendan por mí. Ok, bueno, estoy retirando esta parte que ya no nos interesa. Y boom, queda de esta manera. ¿Has visto? Es muy estético. Pero en el otro lado tal vez haga falta que yo coloque algo así como una especie de recuadro, ¿no? Y ahí, listo. No es más. Bueno, date cuenta, ya lo hemos terminado. Esa es toda la imagen. Algunas recomendaciones que podría darte de estos espacios. Exclusivamente es para ti. No. Incluso puedes hacer negocio con lo que te estoy mostrando porque puedes agarrar y le puedes decir a algunas personas, digamos, que trabajan acá o postean en tu grupo, hacen contenido y demás. Lo puedes volver esto como un espacio de publicidad, ¿no? Como todo el mundo entra y ve. Tú puedes ofrecer este espacio con anuncios y colocar los anuncios que ellos quieran. Claro, obviamente pagando. O sea, la creatividad a ti para hacer negocios acá es ilimitada. Es esta. Bueno, ve. Date cuenta. Esta es la portada final. Esto es lo que queda. Ya la hemos terminado. Ahora solamente nos queda probarla y ver qué es lo que hemos obtenido. Nuevamente volvemos. Subimos foto. Y le vamos a colgar la que hemos creado. Date cuenta. Una vez que cargue, vas a ver que todo está en la posición que tiene que estar. Todo esto siempre va a ser al tanteo. Fíjate. Está muy bien elaborada. Tiene todo como yo quiero. Y boom. La estoy guardando. Fíjate como al lado izquierdo no he perdido nada de definición de lo que estábamos armando para la foto de perfil. Y al lado derecho tengo algo realmente que me va a funcionar, me va a servir. Y además de eso, pues obviamente estoy mandando anuncios bien concretos. Tanto a la gente que hace ventas y demás situaciones como a todos los usuarios en general. Entonces, bueno, ya solamente queda llenar el grupo con publicaciones, ir invitando miembros, conversando, hacer más que todo administración y gestión de todas las relaciones aquí adentro. Por lo pronto, fíjate, esto es todo lo que te queda. Espero que te pueda servir bastante. Y bueno, en los próximos videos ya te voy a estar lanzando estrategias concretas para que puedas estar obteniendo buenas ganancias. Y claro, además de la que ya te he mostrado, pues que potencias mucho más tu sector, tus ventas, tus ingresos, tu negocio y despegues hasta otro nivel. Con todo eso, queridos amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido todo eso. Y si fue así, regálenme el todo merecido like aquí abajo. Ya saben, les dejo lo más importante de esta serie de videos en los links fijados en el comentario fijado aquí abajo. Como siempre, soy Cris Losa y les regalo también un plus, una serie de videos para generar dinero y ventas dentro de Facebook Marketplace. Con todo eso, beso y abrazo a todos. Hasta un siguiente video. ¡Chao!